La policía fronteriza estadounidense dispersó a cientos de migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos. Según medios locales, las personas intentaron cruzar luego de que recibieron un falso mensaje, indicando que desde el 8 de agosto podrían tramitar su solicitud de asilo. Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalaron que se mantiene la prohibición de pedir asilo en la frontera sur. A inicios de año, el gobierno de Estados Unidos estableció que los migrantes solo pueden presentar una solicitud de asilo por medio de una aplicación móvil desde su país de origen o desde un país de tránsito. Quienes crucen la frontera a pie sin hacer este proceso pierden automáticamente la oportunidad de reclamar asilo. El cambio se produjo cuando Washington buscaba una alternativa al llamado Título 42, implementado durante la pandemia, que en la práctica evitaba que cualquier persona indocumentada entrara al país. Gracias. 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 Gracias.